¿Qué es el general Tomás Ángeles de Aguajare? El narcotráfico, cuando se le ha demostrado que él nunca ha estado, no se le ha podido demostrar ese hecho, la PGR ya aceptó que cometieron un error y nosotros, preocupados por esta situación y en el marco de este centenario de la erección del Ejército Constitucionalista, queremos decir y exhortar al Poder Judicial para que lo liberen pronto. Sin embargo, queremos leer este documento. Apreciados compañeros legisladores y legisladoras, como todos ustedes saben, el general Tomás Ángeles de Aguajare ha sido víctima de un proceso indebido que a todas luces afecta su impecable trayectoria y también la imagen de la institución militar. Sin duda daña el desempeño patriótico de los soldados del pueblo. A 100 años de vida moderna de las Fuerzas Armadas, no podemos permitir el ninguneo de quienes han refrendado su valor, patriotismo, entrega, experiencia y solidez moral al bienestar y la soberanía de la Nación. El intento de frenar la carrera militar de Ángeles de Aguajare no debió conducirse mediante un proceso judicial, porque estaríamos permitiendo la perversión de una tecnología, de una teología conquistadora desde la Procuración de Justicia. De esa manera, el estado de indefensión es crítico para cualquier ciudadano a quien no se le otorga siquiera la presunción de inocencia y que con testimonios de oídas y fabricados puede terminarse con una vida en la prisión. Los legisladores estamos obligados a combatir toda teología conquistadora antes que todos nos conviertamos en testigos protegidos, parafraseando al desaparecido Carlos Moisiváis. Ángeles de Aguajare es el representante de la quinta generación de militares del pueblo cuyos ancestros lucharon por la independencia, el combate a los invasores norteamericanos, franceses, el maximato hasta la restauración de la república con el presidente Juárez y desde luego en la Revolución Mexicana, donde el general Felipe Ángeles defendió al presidente Madero, siendo preso junto con José María Pino Suárez en la prisión de Palacio Nacional. Posteriormente, el general Ángeles combatió al usurpador al lado de Villa, en la División del Norte y con Zapata desde luego. Estos son los abuelos de Ángeles de Aguajare, un hombre que sentó las bases para convertir al ejército en impulsor del desarrollo a través de la economía de gratuidad y el trabajo comunitario para regenerar el tejido social. Subjefe del Estado Mayor de la vigésima quinta zona militar, ayudante general en el Colegio de la Defensa Nacional, comandante del vigésimo séptimo batallón de infantería, comandante del quinto batallón de infantería, jefe de la sección quinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional, jefe del Estado Mayor de la vigésima tercera zona militar, secretario particular del general secretario de la Defensa Nacional, director del heroico colegio militar, director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, dos veces comisionado, agregado militar y aéreo en la Embajada de Estados Unidos, con sede en Washington. Tomás Ángeles de Aguajare recibió las condecoraciones de perseverancia en cuarta, tercera, segunda y primera clase, especial y extraordinaria, medalla al mérito técnico, servicios distinguidos, miembro de la Legión de Honor. Tomás Ángeles de Aguajare presidió el Consejo de Guerra, que acusó al general Mario Acosta Chaparro por nexos con el narcotráfico. El general Ángeles de Aguajare fue subsecretario de la Defensa Nacional hasta el 2008. Recordemos que el testimonio de oídas del testigo protegido señala que el general Ángeles recibió dinero del narcotráfico en un estacionamiento público a finales de julio de 2008, si bien el general Ángeles se encontraba en Alemania en ese momento. Durante las investigaciones, la PGR manifestó no tener pruebas que sostengan los testimonios de los testigos protegidos. Por ello, desde esa tribuna hacemos un respetuoso exhorto al Poder Judicial y al impartidor de justicia, licenciado Raúl Valerio Ramírez, juez tercero del distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México, para agilizar la liberación del general Tomás Ángeles de Aguajare, un soldado del pueblo. Muchas gracias. Entonces, pues desde luego, pues hay toda una… eso es algo que hoy se trató aquí en la Cámara de Diputados, que tiene que haber transparencia, transparencia en lo que se le paga a los mandos del Ejército. Por eso nosotros ahorita estamos exhortando porque hay una total transparencia, sepamos cuánto gana los generales de diferentes rangos. En el caso del general Tomás Ángeles, ustedes saben que él era uno de los generales críticos de la política de Felipe Calderón y por ello está en la cárcel. Nosotros calificamos el asunto de una venganza política, que esperamos que salga pronto. Muchas gracias. Hasta luego.